Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Semilla de Mostaza, un espacio donde vamos a viralizar a esos emprendedores de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos con una pareja muy emprendedora que nos va a contar un poco de su negocio. Él es Juan García y Karen Gómez, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hablemos un poquito de Somos Cosis, ese emprendimiento de ustedes, de qué se trata. Por acá nos trajeron unos productos para que todos los televidentes lo vean, así que cuéntenos un poquito de esto. Bueno, Somos Cosis nació en el 2020 y es una alternativa a la alimentación saludable. Nosotros vendemos conserva de pepinito agridulce, cebollita agridulce, piñita agridulce y también tenemos salsa de maracuyá. Tenemos una con un picante alto, con un picante medio y una sin picante. También tenemos otros proyectos de sacar nuevos productos, unas salsas picantes, también otros productos que no son picantes sino que son agridulces, pero siguen siendo saludables porque no van a tener ningún conservante. Sí, valga la pena aclarar que no tienen químicos, no tienen conservante y son endulzados con panela de acá de la región. No, eso suena muy rico, pero vamos a hablar de esos inicios. ¿Cómo hicieron ustedes para empezar este negocio? ¿En qué se inspiraron? ¿O estaban hablando y surgió la idea de iniciar ese proyecto juntos? Bueno, en ese año pues estamos en pandemia, entonces yo estaba estudiando arquitectura, no me había graduado, mi esposa es diseñadora industrial y estábamos buscando alternativas como para generar algún ingreso. Entonces estuvimos trabajando mucho, realmente nos ha gustado mucho la cocina los dos, siempre nos ha llamado mucho la atención y le pedimos a Dios que nos mostrara también cómo debemos de hacer y en esa nos llegó pues como lo de los pepinitos. Entonces gracias pues como a mis papás que nos apoyaron, a la abuela de Karen, empezamos en mi casa a hacer recetas, y a hacer preparaciones y pruebas y eso era un despelote total, pero poquito a poquito empezamos a como a estabilizar la receta, empezamos a llevar muestras, a decirle a nuestras familias, a nuestros amigos, bueno, ¿qué te parece? ¿qué te gusta? ¿no te gusta? Y tuvimos desde el primer momento una gran acogida con todos y así poquito a poquito fuimos como avanzando y estabilizando recetas, trabajando. Entonces ha sido un proyecto muy bonito realmente porque no sabíamos nada y desde el principio, gracias a Dios, empezamos a trabajar mucho. Nos ha gustado mucho porque hemos trabajado siempre en pareja, absolutamente todo el negocio lo hemos hecho entre Karen y yo y ha sido pues de mucha bendición, ha sido algo muy bonito. Ay no, me encanta saber eso de que ustedes como pareja emprenden y pueden salir adelante y eso es un ejemplo para todos los televidentes que nos están viendo, que también se puede construir negocio con su pareja y que más que ellos empezaron con intentos y bueno, ahora tienen un gran producto que ha gustado mucho en el mercado. Hablemos de esa preparación, ¿cómo es la preparación de ustedes? ¿Tienen, digamos, algunas personas que trabajan o solo son ustedes dos? No, solo somos los dos, somos los que siempre preparamos los productos, bueno, tenemos pues todas las medidas pues como de seguridad para tenerlo todo pues súper limpio, súper aseado, al principio comenzamos pues como con las cositas de la casa, como de la casa de los papás de Juan, pero ya hemos comprado ya cosas que son solo para hacer los productos, entonces es solamente lo hacemos pues Juan y yo y es muy pues muy aseado todo, con la indumentaria pues adecuada para poder que todo sea muy limpio y muy aseado. Incluso nosotros fue muy charro porque mucha gente nos preguntaba y nosotros decimos que arrancamos literalmente con las ollas de mis papás, nosotros utilizamos la nevera, ollas, cuchillos, todo y poquito a poquito empezamos a crecer y empezamos a crecer y a reinvertir y trabajamos mucho en pos de eso, digamos, la ventaja es que en lo que Karen es buena yo no y en lo que yo soy bueno Karen no, entonces nos complementamos mucho, digamos, yo desde la parte administrativa y Karen desde la parte de diseño, de empaque, de producto, entonces nos hemos complementado muchísimo y entonces empezamos a comprar desde cosas muy pequeñitas hasta allá cosas muy grandes para poder hacer los buenos productos, estamos también, investigamos mucho cómo podemos hacer pues estos productos sin químicos ni conservantes, cómo los debemos de cocinar, qué debemos de tener cuidados, pues qué cuidados debemos de tener, incluso en la manipulación de los alimentos, desde que los compramos pues nosotros seleccionamos bien los productos, tenemos ya nuestros proveedores definidos, por decirlo, el del pepino siempre son los mismos, el del maracuyá siempre es la misma señora, entonces eso nos hace que también el producto no varíe el sabor y aparte de todo eso pues ya en la casa nosotros aprendimos a pasteurizar y tenemos como Karen decía todas, absolutamente todas las medidas biosanitarias para poder realizar un, tiene una buena calidad en el producto. No, y se ve que tiene una calidad excelente, mostremosles a los televidentes los productos que ustedes trajeron, hablemosles un poquito sobre ellos, acá hay uno que es de pepinitos, a mí me encanta, acá les muestro y se ve delicioso. Bueno, el pepinito agridulce fue el primer producto con el que nosotros empezamos, el producto nosotros lo mismo pues como les digo lo preparamos absolutamente todos, nosotros lo picamos, la idea del pepino es que sea un producto sin químicos, como habíamos dicho sin conservantes, es endulzado solo con panela, tiene muy poca panela con la que se endulza y es 100% consumible, el mismo almíbar del pepino sirve como vinagreta, sirve para hacer dip, con quesos cremas, sirve pues para muchas cositas, no es una receta, es algo que se puede botar. Y la pregunta que nos hace la gente es, bueno y con qué los como, porque solamente la gente se enfrasca de pronto en hamburguesas o perros o comida rápida y no, nosotros lo que le decimos a las personas es, solamente le puedes utilizarlo en lo que tu imaginación te dé, en absolutamente todo, no solamente es eso, entonces hemos visto todas las recetas y en nuestra página en Instagram tenemos una historia destacada que dice cómo se comen, para que la gente también mire cómo otras personas utilizan esa receta. De hecho nos envían infinidad de recetas, con lo más básico o así las cosas ya más, con preparaciones pues como más elaboradas, entonces se come con todo y también tenemos la cebollita que es esta, la cebollita agridulce, esta cebollita viene cortada como en julianas, el almíbar también se consume y se puede usar en todo, en las carnes, en la arepa, hasta en una tostada, o sea lo puedes consumir en lo que quieras. Otro de los productos que tenemos es la salsa de maracuyá, ya es, la salsa, esta es una salsa de maracuyá sin picante y esta es la de la salsa de maracuyá con picante medio, también tenemos una con picante alto, realmente el maracuyá ha sido el producto que más la gente ha consumido, porque es una propuesta pues nueva, es muy innovadora, porque la gente normalmente solamente con el hecho de saber que es maracuyá picante o dulce, pues la gente le llama mucho la atención y hemos visto recetas en todo, pescado, res, cerdo, pollo, en el huevo. Sí, en absolutamente todo y lo que nosotros le decimos a las personas, no hay una receta solo para eso, es para todo lo que usted quiera, hasta en sopas hemos visto que desde la comen, entonces es algo que es bueno y porque la gente ha acogido mucho los productos, porque es una marca, lo que nosotros siempre hemos querido, que no sea una marca alejada de los usuarios, sino que es ser siempre interacción con ellos y de acuerdo a sus necesidades, a los comentarios, a las críticas, hemos ido creciendo y puliendo pues como todas esas cosas. Claro, no, y se ve que es una marca que no solo te va a ofrecer un producto, sino diferentes recetas para que las personas puedan degustar con diferentes sabores y aquí para todos los gustos, para los que les gusta lo dulce y lo salado también, entonces vamos a contarle a los televidentes cómo los encontramos en redes sociales, los que quieren ya ingresar para hacer los domicilios. Bueno, nosotros estamos haciendo domicilios a prácticamente todo Colombia, pues donde la disponibilidad del transportista haya, también aparecemos en Instagram como arroba somos guión abajo cosis y ahí está el enlace directo para contactarnos por WhatsApp o para llamarnos, nosotros siempre también salimos en las ferias acá en Envigado, entonces siempre montamos publicaciones casi diario, montamos recetas, tips, montamos pues como casos de éxito, entonces ahí están todas las redes para que nos sigan y aparecemos así como arroba somos guión abajo cosis. Y también en las ferias para cuando nos visiten damos degustación, de manera que la persona pueda decir bueno me gusta, me lo llevo y se lo puede llevar con toda confianza. Bueno, ya saben todos para que empiecen a seguir a ver las recetas, antojarse porque eso se ve delicioso, yo ya les pedí algunos porque no me puedo ir sin degustar, entonces todos están invitados para que los sigan y degusten de estos productos tan ricos, muchas gracias por estar en nuestro programa. Ay, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y ahí tienen los productos para que los degusten. De verdad que muchas gracias por este espacio que nos ayuda a nosotros a crecer en muchas maneras, de verdad que Dios los bendiga y que muchas gracias pues por habernos invitado para participar. No, gracias a ustedes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Regresamos nuevamente a nuestro programa. Hoy tengo un invitado que yo sé que a todos les va a gustar. Él es el Secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Envigado. Gabriel Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno estar acá en el programa. Un saludo muy especial a todos los televidentes y feliz de poder hablar de nuestros emprendedores, que es nuestra razón de ser en la Secretaría de Desarrollo Económico. Secretario, es un privilegio para nosotros tenerte en nuestro programa y hablar de los emprendedores, algo que nos destacamos acá en Envigado. Bueno, hablemos un poquito de esos programas que tienen desde la Secretaría. Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos muchísimos programas. Aprovecho todos los televidentes que están viendo en estos momentos este buen programa para que aprendan y conozcan que hay mucha oferta institucional que tiene el municipio de Envigado, la Secretaría de Desarrollo Económico, para los empresarios, emprendedores, para el sector turismo. Tenemos muchas alternativas, incluso en estos momentos para nuestros emprendedores. Tenemos un programa de Capital Semilla muy importante. Se llama Juntos Emprendemos. Es un programa donde les damos un tema de formación, mucha de marketing, de idea de negocio, de costos, para que sepan a sacar sus precios, sus productos, para que en realidad encuentren una rentabilidad, para que aprendan a manejar esas redes sociales, trabajen los costos de su empresa, de su negocio. Y de ahí en adelante, después de todo ese proceso, les podemos dar un tema también económico, un incentivo económico en insumos, materiales, para que saquen adelante ese programa. También en la Secretaría de Desarrollo Económico también les tenemos capacitaciones personalizadas, los asesoramos para que también accedan a otros programas de Capital Semilla. En realidad son muchas las alternativas y ferias de comercialización que muchos los ven en el parque, en centros comerciales, donde pueden ofrecer sus productos. Claro que sí, muchas gracias secretario. Yo sé que todas las personas que son emprendedoras están muy pendientes y quieren pertenecer a estos programas. Y bueno, hemos visto que en el parque se hacen ferias, en centros comerciales. ¿Cómo hacen las personas para poder pertenecer o participar de estas ferias? Eso es una pregunta muy importante, nos la hacen muchísimo que llegan a la oficina. Ay, qué bueno, yo soy un emprendedor y quiero salir al parque, a las ferias de comercialización. Invito a todas estas personas que quieren participar, que arrimen a nuestra secretaría, que se empiecen a inscribir en los cursos, en las capacitaciones que nosotros tenemos, para que estén en la base de datos de nosotros y los podamos incluir en las diferentes ferias, de vitrinismo, todo lo que vamos sacando nosotros para poder calgar en esas ferias. Son muchos los emprendedores, entonces nos toca ir los rotando, porque tenemos que sacar también 40 campesinos de nuestra zona rural de Perico y Pantanillo, también salen algunos por la Secretaría de la Mujer y por la Secretaría de nosotros. Entonces nosotros vamos cogiendo esa base de datos de estos emprendedores que están haciendo diferentes cursos con nosotros y de ahí los vamos sacando, los vamos rotando, los vamos rotando, porque la idea es que ellos puedan ofrecer sus productos de comercialización. Incluso en este programa de Juntos Emprendemos de Capital Semilla, como graduación les vamos a hacer una feria de comercialización a ellos, ahí en el parque principal, donde puedan ofrecer todos sus productos. Guau, no hay oportunidades para todos, así que no pueden perder de eso que nos brinda el municipio. Y bueno, hay otro programa que se llama Ruta 23. ¿De qué se trata? Ese también es muy lindo, es un programa que a mí me gusta mucho, es un programa que no lo tenemos en la administración y lo que apunta es apoyar a nuestros empresarios. Normalmente hay muchos programas, como hemos acabado de hablar toda esta parte inicial, donde se apoya mucho a los emprendedores. La idea con Ruta 23 es apoyar a estos que ya se formalizan, estos pequeños empresarios que están arrancando, que no nos podemos descuidar, ya que ellos son los que generan empleo, son los que pagan los impuestos, y muchas veces ellos necesitan una mano amiga y a ellos les sacamos ese programa Ruta 23, donde los estamos con algunos expertos enseñándoles, asesorándolos, nos metemos a sus empresas en todo el tema financiero, legal, comercio exterior, para enseñarles a exportar. También les estamos enseñando todo el tema de eficiencia operacional, de costos, marketing. Tenemos un experto en marketing que les enseña cómo manejar bien sus redes sociales o cómo ofrecer sus productos, y a los de esas 40 empresas, a las 10 que mejor les vaya, también les damos un incentivo económico en insumos, materiales o maquinaria que necesiten para sacar su empresa adelante. Qué gran oportunidad y es algo que nos destaca de nuestro municipio, que no todos los municipios tienen esa oportunidad para todos los ciudadanos, de incentivarlos, de motivarlos a emprender, de capacitarlos, y más que es algo gratis, hay que aprovechar que nos están brindando esas oportunidades. Ahora vamos a pasar a la Semana de la Cultura, que ya pronto está por comenzar, que se va a realizar desde Secretaría de Desarrollo Económico para los Emprendedores. Bueno, vamos con todas, hace el último año de gobierno de nosotros, estamos organizando pues como muy bien con todas las dependencias, con la Secretaría de Cultura, de la mano y pues todas las otras entidades, porque esto es en conjunto, estamos organizando cosas muy lindas, en la Semana de la Cultura vamos a tener nuestra tradicional muestra silletera, incluso nosotros ya hemos estado hablando con nuestros silleteros en la zona de Perico y Pantanillo, muchos no saben que tenemos silleteros en Envigado, tenemos 27 silleteros en nuestro territorio, la gente piensa que solo es Santa Elena, en Envigado los tenemos, y con ellos hacemos una muestra silletera, salimos desde el parque de San José hasta el parque principal, donde todas las familias pueden aprovechar, eso va a ser el 3 de septiembre, domingo, también vamos a tener nuestro tradicional concurso de la morcilla y la empanada, productos supremamente tradicionales de nuestro territorio que también lo hacemos, entonces también para que lo aprovechen, vamos a tener un corredor artesanal de todos nuestros artesanos durante dos semanas ofreciendo sus productos, también gastronomía, vamos a tener ventas de comidas para todos ellos también, vamos a tener en el Centro Comercial Viva, vamos a tener el programa Serenata de Teleantioquia, también va a estar ahí también el programa, vamos a tener Festival de Trova, el Carriel de Oro que vienen Reyes Nacionales, también vienen a la trova que es súper tradicional, vamos a tener eventos en la zona rural de conciertos, en sectores como la Buena Mesa vamos a tener un concierto de jazz, entre otras muchas cosas que les vamos a ir contando, estamos terminando de organizar toda la programación, pero la verdad que va a ser unas fiestas con artistas supremamente ganadores, que yo sé que les van a gustar a todos, y la verdad que es un esfuerzo muy grande que está haciendo la Administración Municipal. Sí, ya me estoy antojando de esas fiestas y más porque hacen diferentes actividades para todas las personas, y Secretario, ¿ya tienen las fechas definidas para esto? Sí, las fiestas del Carriel arrancan desde el fin de semana del 20 de agosto, van hasta el 3 de septiembre, hay una semana más cultural con algunos temas puntuales, ya se va avanzando, está Villar al Parque que ya se está volviendo institucional también, acá donde instalamos esas mesas de Villar en el parque, vienen también campeones nacionales, este desfile de motos clásicas antiguas que también se ha vuelto ya muy fuerte acá en nuestro territorio, muchas tomas en las diferentes zonas de los barrios con todo el tema artístico y cultural de nuestro territorio, apoyando a estos sectores creativos y culturales, y va hasta el 3 de septiembre, hasta el 3 de septiembre llegaría, ahí tendríamos esas semanas de mucha parte cultural, pero también de fiestas muy agradables. Muchas gracias Secretario, ya saben todos los televidentes de estar pendientes de las redes sociales de la Alcaldía, de Desarrollo Económico para estar activos con la programación, y las personas que quieran participar del corredor artesanal, tienen que hacer una inscripción, hay un proceso, cuéntanos cómo es eso. Muy clave también esto, también nos lo preguntan bastante, a los que quieran participar en estos corredores gastronómicos, artesanales, vayan a la Secretaría de Desarrollo Económico para que se inscriban, porque los vamos a estar citando para un sorteo, donde en ese día los emprendedores que llegan, los ponemos en un sorteo con unas balotas completamente transparentes, el día que les va a tocar, o si son dos o tres días, dependiendo de los emprendedores que nos lleguen, porque como todos lo hacemos en el parque, no tenemos una capacidad infinita, entonces da para una cantidad puntual, y los vamos rotando por días, o por espacios, para poder que todos tengan la oportunidad. Entonces ahí también les abro la invitación a ellos, como tú lo mencionabas, el tema de las redes sociales es clave, en las redes sociales constantemente estamos publicando todo, así que los invitamos a todos para que lo vean, también aprovecho para que visiten la página visitanvigado.com, ahí tenemos todo lo referente al turismo de nuestro territorio, van a haber lugares donde se pueden hospedar, que conocer, guías locales, de verdad que es algo muy lindo para que conozcan bien nuestro territorio. Muchas gracias secretario, bueno y ya para ir finalizando, como es el último año de gobierno, ustedes que esperan, digamos, entregarle a todos los ciudadanos, en ese periodo. La verdad nosotros estamos felices, incluso en el plan de desarrollo ya estamos en el 100%, hemos cumplido con todos nuestros indicadores, estamos dejando un legado muy grande, donde hemos podido apoyar a los emprendedores con muchos programas como los que hemos hablado ahí, los programas para los emprendedores, para los empresarios, hemos dejado una política actualizada, la política económica, la política de turismo que no la tenía el territorio, en la agencia pública del empleo, hemos logrado vincular en estos tres años y medio que llevamos más de mil personas, y eso es beneficiar a mil familias y para los envigadeños, solo gratitud porque han acogido muy bien como toda esa oferta que hemos querido llevar y yo sé que con este legado que estamos dejando, el gobierno que llegue, seguro que van a poder continuar con unas columnas ya muy, muy sólidas para seguir con nuestro apoyo a los emprendedores y empresarios. Claro que sí, muchas gracias porque hemos sido ejemplo a nivel nacional, sobre todo por la gestión que se ha realizado desde Secretaría de Desarrollo Económico con todo esto de impulsar a los emprendedores y más que tuvimos ese tiempo de pandemia y les cuento que la Alcaldía no paró en apoyar a todos los emprendedores, entonces es una gran gestión que se hizo. Muchas gracias Secretario por acompañarnos en nuestro programa. No, muchísimas gracias por invitarlos, de verdad estamos felices, ahí veía a los emprendedores que van llegando, ustedes cada ocho días trayendo acá a los emprendedores a escucharlos, eso es una labor social hermosa, los felicito, qué bonita idea y no, gracias a todos y seguro que vamos a seguir continuando y como tú lo mencionabas, Envigado sigue siendo un referente a nivel nacional como un municipio con unos indicadores altísimos a pesar de ese gran reto que tuvimos iniciando gobierno con la pandemia. Muchas gracias, ya saben todos estar pendientes de las redes sociales, también acá vamos a ponerlas para los emprendedores que quieran participar de las ferias, vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Regresamos nuevamente con una invitada que yo estoy aquí deleitándome con sus productos, ella es Adriana López, la creadora de Ponque Te Quiero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Stephanie, muy bien, muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí en este programa. Nos encanta tener emprendedoras como tú, que nos inspira, hablemos un poquito de tu negocio Ponque Te Quiero. Bueno, Ponque Te Quiero es hoy ya un espacio ubicado en el sector del Trianón, donde tengo un café repostería, ya tengo la oportunidad de dar un servicio más personalizado a mis clientes, ofrezco un café de origen, de especialidad, con los productos que yo hago. Entonces hago lo que es la tema de las galleterías, las porciones de torta, bueno, es un lugar para consentirse. Claro que sí, no, y acá podemos ver los productos que nos trajo Adriana, unos Ponques deliciosos, acá les muestro en pantalla, esto se ve muy rico, yo ahorita me voy a comer uno. Así empezó Ponque Te Quiero con estos Ponques. Sí, deben súper ricos, bueno, hablemos un poquito de esos productos que tú nos trajiste, cómo son, cómo es la preparación. Bueno, los productos los elaboro yo, el que tú mostraste, ese es un Ponque de amapola limón, empecé haciendo Ponquecitos para mi hija, celebrando sus cumpleaños y digamos que de ahí se me convirtió como en una pasión, en un reto más grande en realizarlos. Las galletas de mantequilla, por ejemplo, es otro producto de los primeros que tuvimos, deliciosos, yo trabajaba, yo soy hotelera y en los lugares donde trabajaba, siempre pues con las estaciones de café, brindábamos el tema de la galletería, acá tengo los alfajores, los alfajores te quieres comer uno y detrás dos, tres, cuatro, porque son muy suavecitos, les encanta, pues acompañados con un café, son deliciosos. Y se ven muy ricos, acá les muestro para que se antojen desde sus hogares. Tenemos las galletas de avena con miel y coco, esta también es una galleta más saludable, porque pues tengo personas que son, no les gustan las cosas con harina, entonces es uno de los productos nuevos que he tenido en mi tienda de Ponque Te Quiero. No, eso se ve delicioso. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los horarios de atención para las personas que quieren ir a tomarse su cafecito con un ponque o otro producto? Bueno, yo estoy desde las dos de la tarde hasta las ocho y media de la noche, esta semana inicié un horario, la hora del café y el ponqué entre las tres y media de la tarde y las cuatro y media de la tarde, entonces invito a las personas que me visiten en ese horario, acompañan un café con un ponqué, un capuchino y tienen un descuento especial en esa hora, digamos, esa es mi hora feliz. Y ofrezco también un gelato, un gelato artesanal, no lo preparo yo, pero es un gelato muy rico, entonces también para estas tardes soleadas, lo máximo pues vivir esta experiencia también. No, eso suena delicioso, ya saben todos los televidentes para que se paren en ese horario cuando tengan libre y visiten Ponque Te Quiero porque de verdad acá se ven unos productos deliciosos, bueno, hacen domicilios. Sí, si requieren pues domicilios, normalmente yo también tengo una línea de sorprende, Ponque Te Quiero sorprende, donde me piden por ejemplo las tortas para un cumpleaños o una ancheta con mis productos, entonces también llevamos domicilios. Ah, bueno, hablemos de esos servicios que nos acabas de decir, o sea, las personas si quieren celebrar su cumpleaños te hacen con antelación el pedido de la torta, lo que nos acabas de decir de la ancheta, ¿cómo sería? Bueno, Ponque Te Quiero tiene tres líneas básicamente, consciente es el punto de venta porque es un espacio donde tú llegas a compartir, tengo el sorprende que es para el tema de las anchetas, los regalos específicos para temporadas, por ejemplo, el día del maestro, un cumpleaños, entonces me piden las anchetas y vaso pues como entregar anchetas con mis productos primordialmente y el celebra que es el tema ya de cumpleaños, entonces ya son las tortas, son tortas artesanales, por ejemplo, manejo una torta de zanahoria y nueces con un frosting de queso crema pues que es delicioso, torta de chocolate, entonces ya para los cumpleaños también pues como ofrezco esta línea de productos. Ay, qué rico, y bueno, ¿cómo están en las redes sociales las personas que quieran hacer esos domicilios con ustedes, tienen el menú para que nos cuentes a todos cómo te encontramos en redes sociales y si tienen WhatsApp también? Bueno, en redes sociales estoy como ponqué-t-quiero y en WhatsApp tengo el número 312-259-4874. Digamos que en las redes sociales pues los emprendedores normalmente somos de todito, entonces yo normalmente estoy manejando también como esa parte de las redes sociales, entonces ahí monto pues como las actividades que realizo y por ahí pues me pueden contactar o igual por el WhatsApp. Bueno, ya saben todos en las pantallas también pueden ver las redes sociales y vamos a hablar de un concurso que te ganaste en la Alcaldía de Envigado de Juntos Emprendemos, hablemos sobre esa conmemoración, cómo te sentiste, cómo fue ese momento. Bueno, Juntos Emprendemos fue algo muy especial realmente, ¿por qué? Fue un proceso el año pasado, fue una de las ganadoras del año pasado, este año incluso ya están en el proceso de inscripciones, fue un programa muy ganador porque primero desde la parte de formación, es muy completo, nos dieron, se inscribieron alrededor de 200 personas, quedamos 60 personas para entrar a un programa de formación donde ve uno todas las áreas que tienen que ver con la parte empresarial, plan de negocios, marketing, redes sociales, cómo hacer un pitch, cómo sacar un plan de inversión, el manejo de costos, entonces desde la parte de formación ya uno entró ganando, realmente ganó, empieza uno ganando desde ahí y ya en la parte del proceso como ya de ganadores tuvimos una etapa de un pitch, el último, después de coger como todo lo que habíamos aprendido perdón y ese pitch era pues como el sello final para decir pasas o no pasas, me sentí súper segura pues como al hacerlo, al red, ocho jurados al frente, te preguntaban de todo, te preguntaban de todo y bueno, mi nombre Adriana, fui la primera, gracias a Dios, dije bueno, fui en orden alfabético, fui la primera pues que me nombraron como ganadora, el premio, pues es un plan, en el plan de inversión, yo hice todo lo que es la parte de mejoras, mi área de producción, entonces tengo un espacio súper lindo con las alacenas, nevera nueva, una máquina de café expreso, también el tema de pocillos para servir, o sea no, mi premio fue espectacular, realmente le he sacado todo el provecho. Qué gran ejemplo para todos los emprendedores que nos están viendo, las oportunidades que brinda la alcaldía para todos los que nos gusta emprender y bueno, esto es un ejemplo de superación, de berraquera, como somos acá en nuestra ciudad y bueno, pasemos como a ese producto estrella que tiene Ponque Te Quiero. No, el producto estrella hoy es la combinación del café de origen, perdón, junto con un tema de la repostería, o sea, ya tengo la combinación perfecta, o sea, se van y se toman un café recién molido, recién preparado, con una porción de torta de chocolate, chocolate, eso es una de las combinaciones estrellas que en este momento yo tengo. No, eso suena demasiado rico, ya saben, todos los televidentes no pueden perderse e ir a Ponque Te Quiero a disfrutar de un buen café, una buena torta, bueno, muchas gracias Adriana por estar en nuestro programa y contarnos todo lo que has hecho con tu emprendimiento. No, gracias por invitarme y bueno, anímense a estar en Juntos Emprendemos, vale la pena, de verdad que vale la pena. Sí, ya saben, todos están invitados a participar de estos programas, nos vemos en un próximo programa de Semilla de Mostaza. Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú.